El Salmo 57, verso 1, David dice, Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío, a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que hayan pasado estas calamidades. Piense en calamidades. Noten, no es calamidad en singular, calamidades en plural. Hasta que hayan pasado estas calamidades, y vamos al verso 4, me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz que está incendiada. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. ¿Cuántos creen que suena muy mal? Piénselo, me encanta la naturaleza descriptiva de David. Me encuentro entre leones, rodeado de gente rapaz, incendiada. Sus dientes son lanzas y espadas. Está en un mal tiempo, de hecho. El Salmo corresponde a una de las veces en que el rey Saúl lo perseguía intentando asesinarlo. Pero llegamos al verso 7, del mismo Salmo. Dijo, firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierte en arpa y lira. Haré despertar el día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. ¿Qué hace David cuando está en medio de leones y cuando está rodeado de hombres rapaces incendiados? Está adorando a su Dios. Está alabando. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos 13, verso 15, dice así que, por él, por Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. El Nuevo Testamento dice que debemos ofrecer sacrificio de alabanza continuamente. Y el rey David, en segunda de Samuel 24, 24, dijo, no ofreceré un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Cuando viene una bendición, cuando una respuesta a la oración se materializa, no es un sacrificio adorar a Dios. Sí, dar gracias y adorar es lo correcto, deberíamos, pero es una alegría hacerlo, entonces. Es valioso y debemos seguir con la acción de gracias. Pero cuando no vemos cambios en nuestras circunstancias y la vida parece decirnos que Dios no es fiel ni bueno, es cuando la adoración es un sacrificio, nos cuesta algo darla. Saben, algunos conocen la historia, algunos no. Tuvimos una lucha titánica por esta propiedad que compramos donde estamos ahora. La agencia de desarrollo de la ciudad nos dejó fuera de la propiedad, nos la quitaron y la confiscaron. Terminamos en una batalla en la corte que duró años, al final terminamos en la corte federal. Había cinco componentes importantes en todas las diferentes demandas que teníamos y, de hecho, ganamos en los cinco asuntos, sin dudas. Ganamos las cinco. Saben que, cuando eso pasó, no fue un sacrificio adorar a Dios en ese momento. Fue fácil. Cuando obtuvimos los permisos de construcción, fue una brisa. Adorar a Dios no fue ningún sacrificio. Pero recuerdo haber estado con esos abogados cuando estábamos en medio de eso y decían, también les necesitas saber que, en la historia de nuestra nación, nadie ha ganado un caso como el que tienes encima ahora. Fue un poco más sacrificio adorar ahí. O cuando abres el periódico local y ves tu cara en una caricatura satírica. Un poco más de sacrificio, adorar a Dios ahí, pero llenamos nuestra boca de alabanza en todo tiempo. Ofrece sacrificio de adoración a Dios continuamente. Dios quiere que aprendamos a gritar mientras los muros de Jericó siguen en pie. ¿Saben? Había dos señoras hablando en el evento de mujeres. Una de ellas dijo, ¿saben? Creo que la hermana Agnes está en medio de una terrible circunstancia ahora. Tiene un tiempo difícil. Y la otra señora dijo, ¿cómo lo sabes? Y dijo, bueno, Agnes y yo vivimos en el mismo edificio. Y la escucho gritar y alabar a través de su pared. Así sé que está en problemas. Está adorando a Dios extra fuerte. Sacrificio de adoración. Recuerdo que hace años y años leí un artículo de un hombre. Él tenía casi 60 años cuando escribió el artículo. Y tuvo una experiencia cuando era pequeño que moldeó su vida y en ese momento determinó que iba a servirle a Dios con todo su corazón. Su padre era granjero y ese año tuvieron lluvias torrenciales y se arruinaron todas sus cosechas. Sin cosechas no había ingreso. Los siguientes años iban a ser difíciles, difíciles, difíciles. Y dijo, de niño me paré al borde de nuestra granja mientras papá miraba los campos y le estaba dando la mano a papá. Y miré la cara de papá y había lágrimas corriendo por sus mejillas. Y comenzó a cantar y a adorar a Dios. Dijo, era una fe tan intensa, tan profunda, tan real. En ese momento, siendo un niño, determiné que el Dios de mi padre iba a ser mi Dios. Necesitamos ser personas de adoración. La adoración en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Maravilloso.